La Secretaría de Cultura de Nuestro Valle Invencible y Telepacífico les da la bienvenida a otro episodio de Yo Soy Frit Total. Hoy en este reality que busca mostrarnos los nuevos talentos de la improvisación, las audiciones continúan. En esta primera fase vemos a los jóvenes más talentosos del freestyle Vallecaucano. Además, ellos todos persiguiendo un sueño, ser el freestyler con mayor power. Aquí empieza Yo Soy Frit Total. Un día un primo me dijo que tomara la valentía, tomé la iniciativa, pasé de ser un espectador más y decidí empezar a ser rapero. Empecé a escribir, escribía, escribía. Luego empecé a hacer freestyle. Hemos llevado esta modalidad, no solamente fuera de la ciudad de Tuluá, sino a nivel departamental. Todos esos raperos que se quedaron pensando que el barba no rapeaba. Mira que ahora estamos dando cosas que nadie esperaba. En el lago Chilicote, donde la gente antes se trababa. Venimos haciendo arte, traescalada, traescalada. A todos los jóvenes, siempre las oportunidades están. Nunca desmotivarse porque en la primera vez no se dio, nunca desmotivarse porque en el segundo escalón se resbala. Siempre, siempre hay que estar haciendo la fila y estar haciendo la fila, estar haciendo la fila. La vida es así, tarde que temprano a todos nos toca y estar preparados para cuando nos toca. Ten cuidado que en el valle sí son sonrientes. Tierra del corazón, aquí todo es caliente. Soy como un anfibio, entramos en ambiente. Tan solo siente. Tan solo siente. Tan solo siente. Me gustó el discurso, no fue pensado en presentación. Solamente que mi alma le duele el corazón. Somos de la tierra que sí grita pulmón. Venimos cuando envió el micrófono a cambiarle un plón. A todo niño que quiera generar una canción. Pa, te veo sin aire. Terminas una línea y estás como... O hace parte del flow, no sé cómo es. Pues con lo que va... A como termina una frase, arranca la otra. Puede ser eso, es más eso. Vamos a hacer algo. DJ, dame amor. Vamos con tranquilidad, con los pies sobre el suelo. Porque me enseñaron que la vida es una sola y es un duelo. Que me quedo sin aire, no porque sea un polluelo. Es que saco de él como frosono del hielo. El oxígeno para mí es algo diferente. Yo estoy aquí, no para que mis letras la sientan. Se siente, no mientan, vidente. Estoy aquí para transportar la mente de todo un continente. Parece una plana el que uno tenga que dar segundas oportunidades para que la rompan. O sea, ¿por qué? Perdona que te regañe, pero es que uno siempre tiene que estar preparado a dar el 100%. A mí no me sirve un 50% ni un 70%. Si no bajas el 100%, ¿para qué viniste? Por esa sencilla razón, te voy a decir que no, Maneto, yo paso. No sé qué dice usted. Hoy no fue. Dale, gracias. Vale, Maneto, muchas gracias. No sé, mil gracias de nuevo. Dale, brother. Tiene mucha razón lo que dice el jurado. A veces uno tiene que dar la primera impresión. Pero nosotros somos freestylers, ¿no? A veces estamos arriba. No todos los delanteros marcan el gol al último minuto ni cuando tienen la cancha sola. Y pienso que tal vez falle un poquito y es de eso, de aprender todos los días. Bueno, aquí entra calla, así que atente. Que esto es talento. Sosos, esto no es suerte. Hoy vinieron demasiados freestylers. Pero esto es barrio de chacales. Y aquí solo sobreviven el más fuerte. Yo soy Calle. Esta es la segunda vez que me presento y vengo a demostrar que con constancia se logra el éxito. Bueno, señores, ¿cómo están? ¿Cómo vamos, Maneto? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Excelente. Excelente, gracias a Dios. Nos volvemos a ver, ¿no? Así es. ¿Has manejado en la ira o todavía no? Sí, sí, ya, mejor. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero está preparado, ¿no? Todo este año. Sí, ya, con todas las ganas. Claro. Bueno, DJ, dame amor. Yeah, yeah, yeah. Vengo rapeando y saben que ahora cómo me despego. Cómo es que en este verso yo me despliego. Para ver cómo esto me lo gano, vino ves por ego. Pero es que el programa seriamente necesita fuego. Hoy yo vengo acá y no lo hago por fama. Lo hago por respeto porque siento amor y muchas ganas. Porque esto del hip hop se ama. Aparte, cuando agarro un micro lo prendo en llamas. Sigo siendo siempre, ven esto, una sensación. Mira cómo yo le meto de verdad respeto para que vean la selección. Hoy sí, perfectamente en esta opción. Porque seguro, seguro yo paso esta audición. No, perdón, casi me paré donde no debía. Quizás no debí bajar, pero si no lo hacía. Entonces la confianza quizás no se sentía. Esto es el hip hop y lo hago de por vida. Da gusto, da gusto, da gusto escuchar eso frío así. Con gana, con pasión, motivado. No es como que es un examen que tengo que pasar. ¿Sí? Se ve que hace parte de tu estilo de vida. Para mí es un sí. Sí, gracias. Sí, de una. Rompió las reglas. Hasta ahora nadie ha llegado. Muchas gracias. Gracias. La segunda vez que vengo, entonces ya también tengo cierta idea de que de pronto debo hacer cómo me voy a desenvolver mejor en la tarima. Entonces quizás de pronto fue una opción que me podía ir mal, pero había que hacerlo. Yo soy Nasa, el hardcore más pesado del Valle. Y vengo a ganarme este reality. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Qué se dice, manito? Bien, bien. Con la mejor energía, la mejor actitud. ¿Qué ha pasado todo este tiempo? Hemos estado entrenando fuertemente porque se veía venir una segunda parte y íbamos con toma entonces. Yo sí creo, yo sí creo. Entonces vamos a darle con duro. Dame amor. Pa, 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 pam, pam. Nuevamente frente al jurado yo me encuentro. Esta vez vengo más seguro que el próximo evento. No les hablo, cuento. No les miento. Voy a demostrar que el distrito, si tiene talento, voy paso a paso en Maya Pam. Tengo 30 y me convierto en todo un sultán. Mi mamá me espera con el premio en la casa. Y siempre dicen mejor, pues mi hijo es Nasa. Reviento las tarimas, reviento todas las calles. Por eso no me dicen el más pesado del valle. Ahorita les voy a hablar claro y sincero. Yo vengo fuerte como cual disparo de mortero. Tranquilo, hermano. Tengo el mejor rapero. En esto siempre sigo demasiado sincero. Un saludo pa' mi vieja que está en el cielo. Abuelita linda. Voy a sonar desde Chile hasta la China. Bienvenido otra vez, manito, a Yo Soy Free. Muchas gracias, mi rey. Muchas gracias a todos, de verdad. Eso es todo. Gracias, DJ. Llega, nigga. Con Kiti y todo, la sacuala adelante. Divina. Una mujer muy hermosa. Lástima que tengo mujer, ¿no? Y no le pedí al WhatsApp. ¿Te gustó el año? No, no, no. No, no, no. ¿A qué me pasa, su dulito? ¿Cómo le brillan los ojos? No, señor. ¿Por qué te vas a reír? No. ¿Por qué te vas a reír? No. No puedo dar el gusto. Yo Soy Pipo es arte, es de guerrero, es un movimiento que más que un nombre es un movimiento de lucha que he ido trascendiendo y construyendo lo que yo soy como artista y yo soy Pipo. Welcome to the street, el nigga más pesado sobre el beat, soltando mucho flow, desostrando esta shit, no sé para lo que hago cada vez que suelto el beat, por mi familia y los míos estoy aquí. Mírame ahora, ahorita que rapeo las rimas siempre salen solas, estas vainas siempre se controlan. De pequeño primero dibujaba y mi tía, ella falleció en paz descanse, me llevaba a la iglesia a escuchar música y eso desarrolló mucho mi criterio artístico. Realizar la música y el dibujo como artista ha sido un reto porque si a manejar dos artes es dividir tu tiempo para crecer en dos y crecer en dos es un compromiso grande que tú tienes y o sea, si tienes dos artes me parece que esconder una es no sacar lo que es tuyo. No puedo parar cada vez que sigo en esto, comprendo que soy un maestro, disciplina, venció al talento, en esto tengo el puesto, va a ser perfecto, contrincante, para adelante, fluyendo como todo un mutante. Yo nací aquí en Cali, pero me crié en Ixmina Chocón. Mi razón para estar aquí es porque ahora soy padre y necesito sacar adelante a mi hijo y pues demostrarle que con arte se puede. Él y toda mi familia son la razón de que yo me impulse como artista a crecer. Esta vaina está clara mi hermano, que a pesar de que tenga negro el color, siempre puedo brillar como un diamante. Yo soy free sobre esta shit, still nigga, free en el big, esto está muy claro free, que si quieres un skill, ven y contrátame entonces a mí. Yo soy Pipo. ¡Gracias! 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 eso es una jerga que viene de tiempos atrás, tienes que entonar y a la final tener en cuenta que vas a decir una frase que lleva una consonante ahí intercalada, por ejemplo voy a decir mi mamá, y si lo digo con un rico, mi pe ma pa ma pa pa, pero más difícil es hacerlo rapeando, si me entiendes, porque tienes que tener claro que estás improvisando, hipi tipi rapando por en el momento que estás hablando mi bro, esos versus brother, yo creo que no hay presa más a la bro, ese sancocho va a estar sabroso, sabroso, esto es para que toda la gente de mi tierra sepa que acá hay espacios como este donde pueden mostrar tu talento, o sea, nadie es excepto de hacerlo, todos podemos, mano bienvenida, yo soy free, obvio, 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 ¿Por qué te emocionas tanto bro, people? La verdad, muy pocas veces se me han presentado oportunidades como esta, y en el lugar de donde yo vengo no hay este tipo de oportunidades, entonces, yo decidí salir adelante con mi arte, tengo un niño, tiene un mes, me tocó venirme para acá para poder hacer esto y que la oportunidad se me haya brindado y las cosas hayan salido bien, es especial, disfruto mucho esto, muchas gracias. Muchas gracias. Muy pocos espacios tenemos allá. El esfuerzo de venir desde el Chocó acá a Cali a presentarme en Yo Soy Free es bastante grande porque me tocó dejar a mi hijo y a mi esposa, mi familia, dejé mi trabajo estable que tenía para entregarle toda esta oportunidad, es difícil y entregarlo todo acá y que las cosas salgan bien es de agradecer desde el corazón, un placer para mí esto que está pasando, agradecido. Muy bien. Muy bien, bien, afortunadamente muy bien. Nos hemos preparado para este momento otra vez o qué? Sí, por supuesto. Dale. Ok, está bien. DJ. ¿Cómo está el estudio? La gente aquí se motiva, yo quiero ver a los jueces, a todo el DJ con las manos arriba. Manito, yo hoy cambio la iniciativa, es mi segundo Yo Soy Free, para mí la segunda es la vencida. Manito, yo tengo el don en la improvisación, que me enfoque el ente, manito, que este tipo de gente no siente la presión. Vengo a representar el país, también la nación, porque el freestyle no tiene raza, mucho menos color. G. Muy bien, manito, duro y a gran. Bienvenido a Yo Soy Free. Bienvenido. Ya? Muchísimas gracias. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eso no tiene hueso. Así es, así es. Muchísimas gracias, que chico volverlos a ver. De pronto el año pasado me cogieron un poco más a quemarropa con el formato, pero yo siento que este lapso me ha dado tiempo de desarrollarme un poco más y estoy más capacitado este año. Bien. No, así es. Rompió. Las caras tienen como clara desde la otra vez, desde la primera. Entonces, claro, vienen directamente. Yo Soy Libre te vengo a presentar las mujeres del Valle. Por fin una mujer, la primera mujer que veo. Dios mío, casi que no. No sé qué está pasando con las mujeres del Valle que no han sufrido. Pues espero que con esta presentación se animen muchas más. Así no sean en este año, en el próximo año vengamos bastantes. Así es. Así sea. Bueno, y Cuaderno, ¿dónde está? Yo creo que para la próxima audición estará, no sé, pero esta vez no vamos a estar juntas. Pero que ya. Hemos terminado, seguimos juntos, seguimos juntos. Menos más, menos más. ¿Y qué ha pasado durante todo un año? ¿Qué has hecho? Puliéndome bastante en el freestyle, haciendo proyectos. Bueno, entonces, con las mujeres de los 42 municipios del Valle del Cauca, vamos a dar la tora. Dj, da mi amor. Ya yo lo dijo desde el principio, vengo por la mujer de los 42 municipios. Yo sé que le pego rico y lo vengo a hacer porque lo hago desde chiquito, desde chica. Como sea, no se me achica. Vengo aquí como la mujer maravilla. No soy así porque no soy tan sencilla. Yo soy la heroína y también la batichica. El tener el micrófono de lado a lado y no tenerlo fijo, hacía que se perdiera todos esos finales o esos postlines. Eso por esa parte. Ahora, se me quedó en varios finales y eso hace que se me quedara muy colgada. Entonces, como que... Para mí, yo paso por ahora. Está bien. ¿Qué hice, Eliane? Bueno, eh... La verdad, a mí me emociona verte crecer y yo te digo que sí. Gracias. Ay, libreta. Me siento una mujer que la batalla a todos estos hombres. Y la verdad, me hace falta, me hace falta. Por otro lado, he visto el crecimiento tuyo realmente. Lo he visto y estoy bastante emocionado por eso, pero no sé si es suficiente para que pases. Entonces, por eso yo y te voy a decir que... Bienvenida, yo soy free. Muchas gracias. Hay que seguir trabajando. Necesitamos representar a las mujeres del Valle del Cauca. Así es. Muchísimas gracias por la oportunidad. Dale. Eso es bien. Chao, que estén muy bien. Chao. El mensaje que les quiero dar es que una de las mejores freestylers se llama Maripea y eso no le ha impedido que sea mujer. llegar a las grandes ligas y para allá voy yo también. Entonces, no se despeguen del libreto. Yo soy free. Yo soy free, men. Yo soy free. Yo soy free. Yo soy free. Bohemia en sí. Es una aventura. Demasiadas barras para tu cabeza. Porque yo improviso y lo hago con destreza. Esto es verdad, barras de las que pesan. Así me sale natural. Soy de la naturaleza. Afuera, Pablo Escobar. Yo te mato de una. O el apóstol Pablo. Por si necesitas ayuda. Pero como esto se trata de literatura. Dime Pablo Coelho. O dime Pablo Neruda. Ventura. De todas formas, elevo mi ki. ¿Entiendes? Por eso yo siempre quiero fluir. Yo me encontraba preso en mí mismo. Pero sentí la libertad. Es decir, ahora yo soy free. Hey yo, hey yo. Senté ya la EPZ. Representando a la C2K. Hey yo, aquí va Yejo. Su OG. Desde Cali, Calentura. Vengo a demostrar que la nueva escuela tiene mucho nivel para demostrar. Hey yo, me llamo Gohan y voy a ganarme esta competición. Demostrando que el arte es para todos. Aquí Bohemia en sí. Para demostrar que no existe un límite para ser el mejor. Puro rap. Puro freestyle. ¿Qué se dice? Suave o no? Suave. Excelente. Suave nunca. Siempre fuerte. Esa es. ¿Qué ha pasado tú este tiempo, hermanito? No, muchas cosas. Participación a nivel regional. Muchas competencias. Llegando a semifinal. Todo. Y dando buen bagaje de lo que me gusta, que es el freestyle. Gente, ¿ya cuántos años sientes? Tengo 18. ¿A qué te dedicas? Me dedico a trabajar. Pero pues es más, es una empresa personal con mi mamá. Que vendemos lociones. Y ahí vamos. Me dedico a estudiar en estos momentos. Estudio comunicación social. Llevo primer semestre apenas. Y pues nada, desde hace dos años estoy aquí en el circuito. Dándola toda. Estudio administración de empresas. Yo estoy en noveno semestre. Ya casi. Ya casi coronan. DJ, dame amor. 3, 2, 1, let's go. Se empieza así, de esta manera, dando ese toque de frío. Yo quiero jugar a ese arte de las palabras y poder transmitir. Eso es lo que me gusta. Y para los que están viendo esto desde la TV, sorpresa. Llegó ese buen de las artes. Así que ningún poeta va a poder contra mí. Y no requiero ni siquiera de algo más. Algo así para mostrar. Esto es lo que me gusta. Esto es puro de rap. Eso es lo que he venido yo a derrochar. Confirmo, confirmo que el nivel ha subido. La convicción de lo que estás diciendo. Pero hay una cosita. Ojo con la respiración. Porque te estaba pasando fatura en más de un porcelain. Para mí es un sí, man. Así es. Tener fuerza no significa mirar mal. Puede ser suave, puede ser incluso hasta tierra. Y tener esa misma fuerza. De tu sonrisa depende si te digo sí o no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Paniso a todas! ¡Listo a todas! Yo rescato todo lo que has hecho. Bienvenido a Yo Soy Free. Listo. Muchas gracias. Ahí estaremos para mejorar y pulirnos. Que se alisten a los competidores porque ese bohemio de las plazas también viene a verles ese campeonato de Yo Soy Free. Como puede que se interprete que tengo el rap que está en el cococete. El que mete el rap, el que formatea, el que hace que cofea, el que le meta el garete. El que está en el barrio metiéndose en la sucursal. Tu cursar. Este viene a Tucumán. ¿Qué viene a hacer? Si todos pueden empezar. Empezamos desde abajo. Lo importante es que soñar. Es tener la grandeza. Por donde se empieza. Tomar el paso y ver que se tropieza. Si empieza. Si empieza. Es sacando hasta los dolores de cabeza. Agradezco al beat que me puso el león. Hay confianza, pero todo el tiempo te la pasaste mirando hacia arriba. No conectaste como con nosotros. Por ahora para mí es un no, Mani. Para mí también es un no. Gracias por haber venido a ese stream. Son muy buenos. Dale. Es el mío. No sé, siento que tal vez por ser la primera vez hay cosas que fallaron en lo que improvisé, pero pues nada, hay que darle. Este rap, este rap, que tiene sabiduría. El que explica cualquier teoría. El que se pone a rapear dentro de las melodías. Y el que suena detrás con la batería. Batería de carga. Me encanta lo que yo hago dentro de las melodías. Ey. Yo no soy free hoy ni mañana. Yo soy free todos los días cuando yo quiero hacer esto. Ey. Esto no es sin presupuesto, pero yo escucho una instrumenta al manito y te juro que la escucho y siempre me crezco. Es con corazón porque en el momento tengo el corazón abierto. Esto no es yo soy free ni yo soy rap. Yo soy el amor que tengo por este. OK. Para mí, no me he terminado con decirme. Qué dice Lían y Cél? Yo creo, yo creo y puedo estar seguro que quizás sí podemos hacer algo más adelante. Yo sí, te voy seguro. no lo sé de verdad bueno para mí es un toda la oportunidad gracias en los playas pero la gente sabe que yo voy mejorándose como el corazón del valle demostrando y si me puedo trabar manil que lo saben los jueces y lo saben los que entonces si me trago en el piso y la mayor muestra de que si soy free o no el freestyle tiene equivocaciones pero la gente sabe que le mete condiciones le mete condiciones siempre tocando todos los corazones o no estuviste pendiente más de los tiros de cámara que del público que en este momento somos nosotros sí por esta vez paso manito que dice el día en externo yo creo que falta prepararse más listo yo también me quedo y digo que no nos vemos en la vida nada que sigan apostando por el freestyle del valle caleño que la próxima temporada voy a mostrar que yo sí soy free hoy pudimos ver al cuarto de equipo de nuestros participantes pero la competencia continuará en el próximo episodio algunos micrófonos se apagan pandora pero otros continúan encendidos pero más importante es que ustedes y nosotros seguiremos alistándonos para el próximo episodio de yo soy free total y ¡Suscríbete!